Madre mía de mi vida compañeros, la que se está liando con Call of Duty Black Ops 6, o sea, ya no se puede ocultar, no se puede esconder, esto está desbordando por todos los lados, la comunidad odia Call of Duty Black Ops 6, o sea, el nivel de rechazo que este juego está recibiendo en las últimas horas es sencillamente algo histórico, no hemos visto tanta aberración por parte de Call of Duty jamás, y menos aún en una beta 1 cerrada. O sea, como muchos otros años, en la versión final del juego, la gente se daba cuenta de lo que era y, ok, pero en una beta inicial, madre mía de mi vida chicos, vídeo que subo prácticamente obligado para cubrir la información, la noticia del día, y también para responder a estas duras críticas que Black Ops 6 está recibiendo. No traigo opinión sobre este juego, ya que lo subí ayer aquí en el canal, lo tuvisteis, por cierto, gracias por el apoyo al vídeo, y fui muy claro, o sea, el resumen es, me gusta Black Ops 6, me gustan los mapas, me gustan las armas, me gusta el time to kill, me gusta el movimiento, me gustan los gráficos, me gusta Call of Duty Black Ops 6, pero se ve destruido por completo por el tema de la búsqueda por habilidad y por detalles como el sonido de los pasos, que sigue sin funcionar 5 años más tarde. Así que si queréis mi opinión en detalle está en ese vídeo, el resumen es este, y partiendo de esta base, vamos a ver qué es lo que está comentando. Por bloques, ¿ok? Lo primero y principal, lo que más se habla, lo que más está odiando la gente, y en parte me alegra, quiero decir, no que se odie el juego, sino que ya por fin la comunidad esté despertando después de varios años, es el tema de la búsqueda por habilidad, el skill based matchmaking. Como sabéis, en el año 2019 empecé a avisar de esto aquí en el canal, como nadie lo decía, como nadie lo hablaba, y era yo el bicho raro, todo el mundo se tiraba encima de mí, que si eres un hater alfa, que si no sabes de lo que hablas, bueno, yo con este comentario me partía de risa, imagínate. A día de hoy, esto ya no es así, a día de hoy, de hecho, el que defiende el skill based matchmaking, el que lo justifica en partida pública, no hace más que el ridículo, o sea, queda en evidencia públicamente, porque llega un momento en el que es insostenible. Han salido las mayores leyendas de la creación de contenido y del juego de Call of Duty a nivel incluso competitivo, ahora vamos a verlo, a meter caña a Black Ops 6 por este aspecto. Me alegra que la comunidad despierte, me alegra que se retire la tontería de no, es que como no sacáis partidas, os quejáis de esto. Bueno, ve, por ejemplo, a ver si puedes, a decirle a una leyenda, no sé, vamos a empezar suavecito, ¿eh? Como por ejemplo, Stax, vete tú a decirle a Stax que no se puede sacar partidas, corre crack, a ver si puedes. Señores, aquí tenéis el comentario... Son infumables. De verdad, ¿alguien se lo ha pasado bien jugando a este juego? ¿Alguien se lo ha pasado bien? La primera partida, creo. La primera. Clip de Stax, señores. Es una puta lástima. Es que es una puta lástima. Lo que ha sido ese juego. Ha sido el mejor juego que ha habido. O sea, un Call of Duty 4... Hasta World of War que decíamos, madre mía, World of War, qué cosa más mala. Escuchad, ¿eh? Madre mía, World of War, lo que pagaría yo por un World of War. Escuchad, señores, lo que dice la leyenda de Stax. No entiendo cómo pueden hacer un juego donde nadie se lo pase bien. No entiendo cómo hacer un juego donde nadie se lo pase bien. El Warzone y todo ahí, que eso es lo que le gusta a la gente donde sacan el dinero. Pero el multiplayer que era la esencia del Call of Duty, Call of Duty no era Warzone. Call of Duty era el multijugador, echarte unos dominios, unos buscar y destruir con tus colegas, ¿entiendes? Madre mía. Madre mía, vaya facts. Que suelta. Es que el matchmaking, aim assist y el movimiento nuevo, que con el movimiento nuevo, el teclado y el ratón es horrible. Madre mía. De verdad, no puedes hacer tantas cosas a la vez. Puedes hacer las cosas más rápido, pero no a la vez. De teclado y ratón, chicos, yo no digo nada porque juego en mando, pero ya veis por dónde van los tiros. Ya veis, las palabras son directas, son claras. Alguien que ha sido leyenda de creación de contenido, que ha sido leyenda competitiva. O sea, recuerdo que Stack en su momento era uno de los mejores jugadores literalmente del mundo, o sea, tal cual. Y veis lo que está comentando. O sea, y esto ya no se puede ocultar, ya no es una cuestión de no, es que Alpha se ha vuelto loco y es un hater. O sea, esto ya es imposible de ocultar a la gente. Se da cuenta y bueno, yo aquí, pues, qué decir, señores. Algo que avisé desde el año 2019, que me tomaron por loco y que a día de hoy, pues, pues todo el mundo está comentado. Incluso también otra gran leyenda, como por ejemplo, el bueno de Willy. Para jugar con gente de tu nivel, pero si no lo sacas, no te preocupes. Porque siempre, y yo no sé por qué, hacen que yo deseo jugar a este juego por esto. ¿Deseo de jugar? Perdón, que se ha puesto al lado de mis perros. Y es que toda la gente con la que te ponen a jugar, una vez que consigues pasar del nivel 4, que ya puedes hacer tus armas y demás, es decir, la primera o segunda partida. Yo aquí estaba todavía en mi segunda partida diciendo, tío, que ahí está el juego. Porque aquí viene toda una partida con gente del otro tipo, sacando helicópteros y demás. Me está pasando muy bien, sobre todo como funcionaban las armas y todo esto. Y, tío, es pasar del nivel 4 y te empiezas a meter con gente que yo no sé si es que me ha cogido el... Justamente como he jugado estas partidas, o si justamente me ha cogido... Súper rayado, en plan, no sé qué pasa. Pero tío, aporta mucho tener que jugar cada partida con el arma que tocaba. No empecé a ponerme a jugar con el cuchillo, que todas las clases llevan cuchillo ahora, que mola mucho. Puedes intentar secuestrar a la gente, que es súper divertido. Puedes también, bueno, ya lo podías hacer, pero ejecutar a la gente. Digo, voy a jugar a una partida, pues, que si con la escopeta, voy a jugar con el sniper y se acabó. Una vez que subes a nivel 4, ya no se puede. Todas las partidas tienes que jugar con el subfusil que toque. Literal. No me mola, o sea, tenéis la opinión de Willy en su canal, que lo ha subido también. Pero bueno, ya veis que todo más o menos va alineado, ¿no? O sea, el juego está bien, es divertido, tiene sus cosas, mola, pero no se puede jugar a partir de cierto momento, porque es infumable. Pero no solamente Willy, Staxx, o bueno, todo lo que hacemos contenido a día de hoy, que quedamos cuatro gatos, pero bueno. Salvo el típico que quiere llamar la atención, diciendo lo contrario, para que la gente hable de él. Porque mírame ese especial que dice todo lo contrario, que hay uno de cada 100, para que me entendáis. Está todo muy alineado, las opiniones de la gente ya salen por YouTube. Todo el mundo, como digo, está odiando el juego. Tenemos a los mejores jugadores del mundo. A los mejores jugadores del mundo, o sea, a campeones mundiales. Vete tú a decir a un campeón mundial de Call of Duty que no se puede sacar partidas. O sea, ya es un argumento que queda completamente ridículo. O sea, ya no se puede ir por esa vía. Lo mismo, sufriendo con el juego, no se lo pasan bien, no lo quieren jugar. En fin, podéis buscar más acerca de esto por internet. Todo es público, así que no hay problema. Con tal de que el vídeo no dure 25 minutos, vamos con el siguiente bloque de información. El primero es Killbase Matchmaking. Nada que decir, me alegra que la comunidad despierte después de varios años aquí en el canal insistiendo. Ya no se puede ocultar, ya no se puede dar la vuelta, ya no se puede intentar ridiculizar al que dice la verdad. Como siempre fue nuestro caso desde el día 1. Tenéis a las mayores leyendas, ya no es Alpha diciéndolo, ya no es el hater diciéndolo. Tenéis a todo el mundo que puede hablar de Call of Duty sin problemas. Diciendo exactamente lo mismo. Este punto va a reventar Black Ops 6 si sale de esta forma. Y estamos en una beta, señores. O sea, ¿qué hace esto en una beta? En fin. Segundo punto, chicos. Segundo bloque. Que yo esto quiero comprobarlo, ¿vale? Según publique este vídeo voy a estar en directo, en mi canal de la plataforma morada. Probando esto. Porque estoy leyendo barbaridades. Veréis, hace unas horas han salido dos nuevos mapas en la beta. Mapas pequeños. Puro estilo Call of Duty, pura esencia. Bueno, pues por lo visto. El segundo bloque de información de odio. Es el hecho de que la gente ve que Activision no avanza. O sea, están odiando las decisiones que toman. Y esto se debe principalmente a que, según se dice, tengo que probarlo, repito. No están bien hechos los mapas. Los respawns no funcionan. O sea, de nuevo toman decisiones que son negativas para el juego. Y en segundo lugar, han tomado la brillante idea de no meter rachas. X de falla, no sé si lo sabéis. Ahora mismo está bastante cerca a pocos meses de que lo cierren por falta de jugadores. Y uno de los motivos de los dos que hay, uno de los motivos es la falta de rachas. El no haber metido rachas en el multijugador. Ya podrían haber copiado los de Call of Duty la parte buena de la búsqueda por conexión que tiene X de falla. Han decidido copiar la parte mala, la de no meter rachas. Espero que sea una broma. Espero que sea mentira y espero que los comentarios me corrijáis diciendo, no, Alfa, tío. Hay rachas en los mapas. Porque si ahora un mapa pequeño quiere decir que no metan rachas. O sea, yo ya, de verdad, no sé qué más puede venir en Call of Duty. O sea, eliminar la esencia pura de Call of Duty, que son las rachas. Porque el mapa es pequeño y así la gente no muere. No sé, no lo puedo entender. Como digo, lo probaremos en directo. Así que segundo bloque de información. Las decisiones que Activision toma, por lo visto, siguen siendo ridículas. Aunque pasen los años. Vamos con el bloque número 3. Ha habido gente que ha vuelto, evidentemente, a Black of 6. Llamados por la nostalgia, llamados por el nombre. Como veis aquí en el canal, ahora entramos en detalles. Y las opiniones que públicamente están diciendo. Gente que ha jugado a COD en su momento. Gente que ha hecho contenido. Gente con experiencia. Gente que no depende de COD a día de hoy. Y puede hablar libremente, sin problemas. Bueno, pues por aquí los tenéis. O sea, ¿qué te puedo yo comentar? Señores, lo veis todo en pantalla. Las capturas son públicas. Los tweets son públicos. Las opiniones las podéis ver. O sea, no me estoy inventando nada. Lo único aquí, matizar ciertos puntos de vista. Que hay gente que dice que este juego es una basura. Que no se tiene que llamar Black Ops. Porque es basura en comparación a los Black Ops de antes. Dato curioso, ¿vale? Como comentaba al bueno Dan Peter. Os recuerdo que este juego no se iba a llamar Black Ops 6. Es una decisión que se tomó prácticamente dos semanas antes del reveal. Tres semanas antes. O sea, casi cuando se fue a mostrar, cambiaron el nombre. El juego se iba a llamar Call of Duty Black Ops Gulf War. Porque es una secuela del Cold War. Por eso es tan similar al Cold War. Es una continuación del Cold War. Y el nombre lo cambiaron en el último momento para intentar aumentar las ventas tirando de nostalgia. Te hacen ver que es un nuevo Black Ops. El nombre de Black Ops es importante. Vas, lo pruebas y dices. Ostras, esto no es un Black Ops. Esto es un Cold War. ¿Vale? Entonces, no lo olvidéis. Black Ops Cold War no es el Black Ops 5. Como mucha gente intenta meterte en la cabeza con tal de justificarlo. Black Ops 5 no existe. Nunca existió. Nunca se nombró de esa forma. Nunca se numeró en un Black Ops 5. No tiene ningún tipo de sentido. Pero ha intentado meterlo ahí con calzador. Te ponen Black Ops 6. Te piensas que te has perdido algún Black Ops por el camino. Y vas con el efecto psicológico de. Ostras, el Black Ops 2 respecto al 1 era un gran cambio. Una gran mejora. El Black Ops 3 respecto al 2 era un gran cambio. Algo distinto. El 4 tal. Dices, el 6 va a ser la leche. Y bueno, pues entras y te encuentras con esto que. Ya digo, se va a llamar Gulf War. Entonces, si vais con la mentalidad de que este juego se llama Gulf War. Realmente, no hay ningún problema. Si vais con la mentalidad de que esto es un Black Ops 6. Pues te vas a llevar, bueno, quizá un chasco en ese aspecto. Esto ya es cuestión de lo que estés puesto a día de hoy en Call of Duty. O sea, hasta qué punto indagues. Hasta qué punto tengas algún tipo de información sobre la saga. Si eres conocedor de este dato. No te afecta tanto el nombre. Si no, pues te puede llegar a sorprender, evidentemente. Y por último, chicos. Lo que se está abordando. Lo que se está diciendo. Y no entro en Zombies. No entro en campaña, ¿vale? Porque esa es otra. O sea, podemos sacar un vídeo para Zombies entero. Porque la propia comunidad de Zombies está odiando los Zombies también. Lo cual es una barbaridad. O sea, el mapa de Liberty Falls no ha ayudado a calmar las aguas. Sino todo lo contrario. Y excepto alguno que otro que intenta así, como digo, llamar atención. Porque mírame. Tengo un pensamiento distinto. Soy especial. O sea, alguno de estos o que dependa de COD para comer. Como digo, la gente ha visto Liberty Falls. Y ha dicho, what the fuck es esto. Ya lo hablaremos en su momento. Estamos con la beta. Estamos con el multijugador. El cuarto... Perdón, el último punto. Tercero que se está hablando muchísimo. Es dónde están los cuatro años. Dónde están los cuatro años de desarrollo. Yo aquí tengo que un poco romper una lanza por Black Ops 6, la verdad. Porque es una beta. O sea, quiero decir. Si fuese juego final. Si hubiésemos jugado ya la campaña. Los zombies. Y vemos que los cuatro años nos han mentido con esto. Pues ok, perfecto. Lo comentaremos en su momento cuando llegue. Pero es que ahora mismo es una beta. O sea, tenemos cuatro o cinco mapas. Para que me entendáis. Y cuatro o cinco armas. Juzgar. Si este juego tiene cuatro años de desarrollo solo por esto. Lo veo un poco hardcore. La verdad. Porque no tiene demasiado sentido. Tenemos que esperar a la versión final. Que te quedas solamente con la beta. Y ya la vas a jugar a la versión final. Porque ya la has probado. Y ves cómo está. Y no te gusta. Ok, perfecto. Pero creo que para hacer este statement. Para hacer esta afirmación de. Este juego no lleva cuatro años de desarrollo. Hay que esperarse la versión final. Es verdad que la beta no lo parece. O sea, si hablamos solamente de la beta. Es cierto. No hay ningún indicio de que este juego lleve cuatro años de desarrollo. En absoluto. Porque la base es el Cold War. Los gráficos son muy similares. Todo eso. Han metido mapas nuevos. Que no son cuatro años de desarrollo. En absoluto. Y un movimiento que. Bueno, sí. Lo puedes pulir más o menos. Pero te quiero decir. En la beta. Está bugueado. Muchas veces. Se queda pillado al personaje. Se corta el sprint. En fin. No está pulido. Entonces. La gente piensa. ¿Dónde están los cuatro años? Yo aquí digo. Tenéis razón. Respecto a la beta. No parece que tenga cuatro años el juego. Pero. De desarrollo quiero decir. Pero esperemos a la versión final. A ver qué pasa ahí. Y luego ya hablamos de ese punto. Señores. Conclusión. General. Ya puede cambiar el matchmaking. De cara a la versión final del juego. Como dije ayer. Y como lancé predict. Si no. Este juego no va a durar más de dos o tres semanas. Es una pena ver. La cantidad de odio. Que el juego está recibiendo. Cuando podría ser un gran Call of Duty. La verdad. Muy bueno. Muy 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 bueno. Por favor. No me malinterpretéis cuando digo esto. No digo que Black of 6. Sea el mejor juego de la historia. Para nada. En absoluto. Existe. La época dorada de Call of Duty. Eso. Dudo que lo superen. Ya. Más que nada por incompetencia. No creo que puedan. Pero a lo que voy. Es que de lo que tenemos en el día de hoy. Del contexto actual de Call of Duty. Black of 6. Podría ser. Uno de los mejores. Si no el mejor. Pero. Bueno. Con estas decisiones. Pues ya vamos a ver. Lo que pasa. Que es lo de todos los años. Que en dos. Tres semanas. El juego está completamente muerto. Quizá en. Cuatro por los zombies. Bueno. Puede ser. Pero quiero decir. Este juego no pasa del primer mes. Si sale como está. Ahora mismo. Esperemos. Que hagan un poco de caso. Esperemos que tengan en cuenta esto. Porque como digo. Tienes a los tops mundiales. Ya americanos. Diciéndolo. Leyendas como Scumpy. También que lo ha comentado. Tienes a los hispanos. O sea. Todo el mundo. Realmente está en lo mismo. No te puedes divertir. A día de hoy en Call of Duty. Y ese es el objetivo de un videojuego. Divertirse. Algo tiene que pasar. Algo tiene que hacer. Que cambiar. Esperemos que así sea. Y si no. Pues ya sabéis. Lo que va a ocurrir con Black Ops 6. Yo por mi parte. Muy sorprendido. No he visto este nivel de odio. Hacia un Call of Duty. Y una beta. En la vida. O sea. Jamás. Ni con Modern Warfare 3. Ni siquiera. O Modern Warfare 2. Recientes. Quizá en esos juegos. Ya se esperaba que fuesen. Una basura. Vale. Correcto. Te lo compro. Pero este nivel. No lo he visto. Jamás. Ando preocupado. Por el impacto que pueda tener. No de ventas. Que lo va a petar en ventas. Obviamente. Solo por el nombre. Sino luego de cara. Que la gente se quede jugando. A Black Ops 6. O incluso al Warzone. O sea. Tengo cierto miedo. Porque si ya. Desde el día 1. La gente se da cuenta. De lo que está pasando. Ojo. Cuidado. En fin. El tiempo dirá. Chicos. Os leo en comentarios. Un bolet se agradece. Y estamos de vuelta mañana mismo. Aquí en el canal. Con más Call of Duty. Cuidados. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.